¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Hoy viernes, con la salida de Pokémon Arceus, que lo tenéis en el canal secundario que tenéis en la descripción, podéis ir a ver el directo y el vídeo, vamos a hablar de algo completamente diferente. Muchos de vosotros me preguntáis, Mark, ¿va a salir un nuevo DLC para Dragon Ball Z Kakarot este año? Pues bueno, traigo algún tipo de novedad que os puede gustar. Eso sí, tenéis que darle al botón de like a este vídeo y antes de nada, pues darle las gracias, como siempre, a los nuevos miembros del canal, donde cuando hacemos directo, estáis ahí haciendo miembros y demás. No sé si esta noche voy a hacer directo o no, porque estoy preparando una serie en el canal de secundario, Resident Evil 6. No sé si esta noche voy a hacer directo de Kakarot, voy a hacer directo de Xenoverse, voy a hacer directo de Super Dragon Ball Heroes, que ayer nos gustó muchísimo el Super Dragon Ball Heroes. Un nuevo videojuego, bueno, nuevo no, es antiguo, pero un nuevo sistema que hemos introducido en el canal, en el cual podemos crear nuestras propias cartas, jugar con personajes de la serie Dragon Ball Heroes que hemos reaccionado aquí en el canal, como puede ser Behengs, la fusión de Vegeta y de Trunks, que está muy bien. Y ese juego, la verdad, es que está bastante interesante y lo vamos a intentar completar aquí en el canal para sacar a Goku Ultra Instinto y demás. Es una especie de héroe coliseo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Mark. ¿Va a salir un nuevo DLC para Dragon Ball Z Kakarot? Bien chicos, me he venido para hablar de este video al mundo de Kaito, que la verdad es que es un mundo y una zona donde no suelo utilizarla mucho y la verdad es que está bastante bien. Me he dado cuenta de que esta zona está realmente increíble. Colecciones, gracias por suscribirte mientras hago este video ahora mismo. Muchos de vosotros, a través de los directos, a través de los videos, aunque no responda a los comentarios, os leo, ¿vale? No lo respondo por falta de tiempo, ¿eh? Os leo y os leo una pregunta muy interesante, que es la siguiente. ¿Mark, va a salir Dragon Ball Z Kakarot este año? ¿Van a lanzar algún DLC o algo después del de Trunks? Pues bueno, aquí la respuesta. Los creadores del Dragon Ball Z Kakarot, los productores, ya hablaron para anunciar este nuevo año como un año lleno de contenidos en cuanto a Dragon Ball Z Kakarot se refiere. Puede que saquen algún parche, alguna actualización. De todos modos, vengo en este video a decir que es muy poco probable que saquen un DLC o un, digásemos, una expansión en la cual saliese el torneo de poder. No hay nada de información al respecto. Sí que es verdad que nos han dejado caer que este año podría haber algún que otro DLC, pero habrá que esperar. En todo caso, a mí me gustaría ver personalmente en Dragon Ball Z Kakarot un DLC del infierno jugando con Gogeta. No canon y utilizando a Janemba. Creo que estaría bastante bien, ¿no? Ver a Janemba, ver todo ese mundillo, que la verdad que las películas de Dragon Ball Z son realmente espectaculares. Dudo también que introduzcan a Broly, ya que Broly ya forma parte del canon de Dragon Ball y el anterior pretende Toei hacerlo desaparecer, que no exista. Sí que es verdad que Dragon Ball Z Kakarot este año, bueno, el año pasado, se lanzó para Nintendo Switch y fue un éxito total. Además, estamos jugando al Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch y la consola ha demostrado que puede con el juego perfectamente como estáis viendo. Es que es una gozada jugar al Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Cositas del torneo de poder relacionadas con el torneo de poder o de Dragon Ball Super me gustaría verlo, pero no creo que eso fuese a ser posible, ¿vale? No creo que eso sea posible, ya que el Dragon Ball Z Kakarot, como su nombre bien indica, pues nos quiere decir que tiene que ver con la saga, mira, aquí es de noche, es que está muy bien hecho, con la saga de Dragon Ball Z, con la historia de Dragon Ball Z, no con Dragon Ball Super. Que se inventen algo mediante un DLC en el cual han hecho así con Bills y Whis o algo así parecido, podría ser, pero todo indica a que lo que han hecho ha sido introducir Dragon Ball Z a la batalla de los dioses, Dragon Ball Z a la resurrección de Freezer y el DLC de Trunks del futuro que podría haber sido otro, podría haber sido Janemba. Pero bueno, el DLC 3 está muy bien y gracias a vuestras suscripciones y a ceros miembros, este DLC lo vamos a poder jugar en directo también en Nintendo Switch, en el canal, como estamos haciendo con diferentes directos y es un placer pues estar aquí con vosotros y compartir esta aventura. ¿Contenido que vaya a salir para Dragon Ball Z Kakarot este año? Hombre, se supone que sí, se supone que sí. ¿Alguien puede confirmar que haya nuevo contenido para Dragon Ball Z Kakarot desde ya, ahora mismo, una noticia, algún youtuber o algo? No, es rotundamente falso y por eso hago este vídeo. Habrá que esperar a que anuncien algo. ¿Qué es el torneo de poder? Perfecto. ¿Qué no es el torneo de poder? Pues probablemente algo con, como ya os digo, Janemba, el infierno, algo así podría estar bien. Aunque la película no sea canon, podría llegar a estar bastante bien. Yo me lo paso muy bien con Dragon Ball Z Kakarot. En la descripción podéis comprar el juego a través de Steam, en Instant Gaming, donde yo compro juegos. Me vais a dar también, si compráis el juego, un porcentaje que nos va a venir muy bien y podéis haceros miembros del canal. Como ya os digo, este año algo anunciarán en Dragon Ball Z Kakarot. No creo que hayan terminado el desarrollo de Dragon Ball Z Kakarot. Quiero recordar que los creadores del Kakarot, CyberConnect, en febrero, van a anunciar su nuevo videojuego, su nuevo proyecto en marcha. Más bien, proyecto. ¿Será algo de Dragon Ball? Bueno, no se sabe. Esperemos que sí. Hay mucha gente que se le conoce a CyberConnect2 por... no sé si era 2 o 22, creo que es 2. CyberConnect2 se le conoce por sus grandes trabajos, aparte del Dragon Ball Z Kakarot, con la saga de Naruto, que ha estado bastante bien, entre otras muchas sagas, con lo cual podrían anunciarnos un Naruto Ninja Storm 5, podrían anunciarnos un Dragon Ball Kakarot, que sería increíble, un Dragon Ball Super Kakarot, ya que la película está a la vuelta de la esquina y han anunciado también cositas para después de la película. Y aparte de eso, podrían anunciarnos, pues yo qué sé, no sé, a lo mejor la continuación de la serie, con lo cual podrían hacer el Dragon Ball Super Kakarot y podrían sacar DLCs. Es una teoría esto, ¿no? Pero quiero que os quedéis con la información real como creador de contenido de Dragon Ball y es que no hay nada ahora mismo en el horizonte, pero no han cerrado la puerta a sacar DLCs. Tendremos que esperarnos. Hago este vídeo porque la gente siempre me lo pregunta y yo creo que con este vídeo tendréis la información ya, pues, de primera mano. Bueno, yo creo que sí que van a sacar algún DLC, lo veremos, ponedme en los comentarios qué DLC es el que queréis que saque Bandai Namco, CyberConnect2, porque esto ayuda mucho a ellos también, porque yo doy reporte de los comentarios de la gente y de los me gustas de los comentarios, con lo cual vamos a hacer un trabajo real, sano, de verdad, dando información verídica sobre Dragon Ball Z Kakarot y la verdad es esa. Algún parche, alguna actualización, como las fusiones, sacarán algún DLC. Yo creo que durante este año algo podrán sacar, aunque sea un parche de mejora gráfica para las consolas de nueva generación y tendremos que mirar a ver qué anuncian en febrero. Todo esto en la Dragon Ball Games Battle Awards, que también van a hacer un evento donde también se puede anunciar algo del Dragon Ball Z Kakarot y mientras esperaremos. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por apoyarme en el canal, por haceros miembros como estáis haciendo, por activar la campanita para seguir contenido oficial y real de Dragon Ball y por estar en mis directos, porque cada vez somos más con Dragon Ball Z Kakarot, con Dragon Ball Xenoverse, con Super Dragon Ball Heroes y con cualquier videojuego. Gracias por estar ahí. Os recuerdo mi canal secundario, donde hemos hecho un directo de 3 horas de Pokémon Arceus. Podéis ir a suscribiros y a darle al botón de like y donde estamos subiendo vídeos de novedades de videojuegos y vamos a crear las listas de reproducción, el canal con más videojuegos del mundo. Y para eso os necesito a vosotros. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Sayans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!